Señores, ya están grabando creativamente Sandra y a mí me encanta hacerlo así, como que... Tú sabes cómo es la cosa, yo ya está como que, está trabajando, entonces están poniendo esto, que es el intro del programa. Él es el camarógrafo que se llama Robinson, por demás se llama Robinson, oye esa vaina. ¡Ay, santo! ¡Sandra! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Por aquí, chequeando todos los algoditos. Señores, señores, espérense, espérense, miren, miren, miren. Ya vamos para adentro. ¿Cómo puedo quedar con mi... Para ayudar a la gente a que no esté brechando un poquito, tú sabes, las dos cuentas, siguen vivo. Tengo que bregar con estos moños. Y vamos a hablar de... Nos mandaron pa' pausa pa' que yo quite el selfie stick, pero no, mi amor. Lo vamos a dejar ahí. Hoy estamos en fastidio. Estamos en fastidio. Porque no estábamos... Porque no estábamos...